Música 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 Me ha quedado muy poco Me ha quedado muy poco y le he jodido justo al final A ver si me cuenta algo ahora Y voy a... Desemplanar mi puto dedo A ver, llevo un rato pulsando fuerte Y no estaba siendo consciente hasta que me ha empezado a doler Puto madre A ver si me cuenta algo No tiene charla y yo no tengo Pues vale, ok Simplemente un checkpoint Vale, vamos para adelante Esta zona está siendo larguísima A ver si me encuentro Al bosecillo de la zona Si es que lo hay Vale, izquierda hay un montón de lámparas y derecha Para conducir... ¿Hay algo puedo...? No, solo lámparas Esto me huele raro, como si hubiera... No, no parece No, no parece, ¿no? No sé, me estoy dejando todos los puntos secretos del juego Pero... Soy novato en mi primer día, así que... Que lo fallo Hostia puta... Espera, espera, ¿no? No, no parece Vale Vale Sí, piso Eh... Ah... Ok, si pasas justo para el centro no te mueres Pensé que estaba muerto En plan... Que me van a emperrar ahí Vale, checkpoint Camino por izquierda y camino por derecha Camino por derecha tiene... No lo sé Camino por izquierda tiene... Secretillo Pues de puta madre No es mal que tengo checkpoint No es mal que tengo checkpoint Sé como se hace... Pero... Va a estar complicado Necesito vida Necesito curarme en algún sitio O hacerlo perfecto Voy a intentar hacerlo perfecto No sé por qué Esta no me va a curar Ese Con damage boost ahí ya lo hacía Vale Lo he hecho igualmente No está tan complicado Es solo hacer tal taming No, es el secretillo Y aparte me acaban de curar la vida Así que a la vuelta sí que puedo Tirar de damage boost O... O puedo... Subir por aquí No Ah, me abre la puerta, que amable Su puta madre Pero después ya tengo como 5 Sé que son pocos Seguro que me he dejado otros 25 Pero su puta madre Por abajo seguro que hay... Alguna cosa ya Checkpoint Pero antes... Seguro que me deja un montón de pollos o mierdas Más mal que se comenta por aquí el colega Porque... Ahora sí que va a haber boss, ¿no? No hay charla todavía y yo no tengo puntos Por... Van tres checkpoints que... Aquí... Estaba preciso si no programaron ninguna historia o algo Otra de dragón Otra de dragón Ok Nada con enemigos por delante Si... Estaba muy bien Ser Que locos Incluso Miradis Si no hay... ¡Sóysics! Si trinco al de alante Me podía... Lo podía usar para... Impulsarme Si no hay... No hay... Estoy demasiado adelante y no veo lo que viene No hay nada Que... Como lo hay... Lo he pasado a la primera, pero... ¿A la primera, sí? ¿O a la segunda? Ya no me acuerdo. No me acuerdo lo que he hecho hace cinco segundos. Vale, dime que... Dime que... Ah, me he cargado el dragón o algo. A ver si tiene charla. Jefe del nivel. Se llena. Oye, no sé qué viene ahora, pero el profeta quería que te repitiera una frase en este punto de la aventura. Muy bien, adelante. Vale, siempre he querido poner esa voz. Atento. Y en ese día, el mensajero, sin darse cuenta, hará que su salvador está en deuda con él. ¿Y eso qué significa? ¿Y eso significa? No lo sé, pero si todo lo demás falla, ataca las bolas de fuego. Bueno, Actuary me ha dicho algo útil. Si todo falla, ataca las bolas de fuego. O sea, que vamos a hacer un boss de fuego por aquí. O sea, el dragón de antes, digo yo. Mucho perseguirme y ahora me lo voy a cargar o algo. Tiene pinta porque él... Exactamente. Si todo falla, ataca las bolas de fuego. Ok. Me va a ir destruyendo el... Me va a ir destruyendo el... Ah, lo puedo referir, ok. Ah, pero... Cuanto más me... Cuanto más falle, entonces... Cuanto más falle... Con menos arena de combate me quedo. Eh, ¿por qué me puse de pie ahí? ¿Está como medio fallando el mando? ¿Y no es con él? No, se agacha lento. Estoy como... Medio la lea. Ah, creo que es porque estoy pegando espazos de mientras... ...de la animación es más lenta. No es cosa de... ¿Por qué estoy pegando espazos de mientras se agacha más lento? Ah, vale. ¿Se acaba en algún momento esto? Tengo que pegarle... Tengo que avanzar mientras... Y pegarle para que pare. No me jodas. Que no tengo casi nubes. A mi lado, mi noble. Vale, ah... Nota mental. Si te quedas sin... Terreno de combate... Estabas jodido. Ahora sí que lo puedo repeler con... Ah, le podía haber tirado un shuriken. Soy fiel, pues ya. Se me olvida... Se me olvida en el puto juego que existen los shurikens. Me tengo que guardar los shurikens para la última fase. Pues si acaso no tengo solo que pisar para poder llegar a... A pegarle. Eso sí que no me esperaba. Vale, ah... No reboto con la... ¿Por qué no reboto con las demás? Se supone que es así, ¿no? No sé cómo va a ser. Eh... Cuando quiero rebotar las de arriba las destruyo en vez de... Pero he comprobado que desde abajo sí que reboto. Tengo que... Vale, ah... No puedo encadenar... O sea, no voy a... Engancharme si estoy saltando. Eh... Tiene que ser desde abajo. Una cadena con todas las bolas. Porque si no... O sea, con salto no... No reboto y llego directamente con el impulso hacia el bosta. Tengo que enganchar todas las bolas de... Una detrás de la otra. Esa es la mecánica. Esa es la mecánica. Vale, rompe aquí. Me rompe ya que sea aquí en América. No, no me rompe ya. ¡Vale, rompe! ¡Vale! Esa es la mecánica. ¡Vale! 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 Vale, rampe aquí, por ejemplo. Casi me tira el vacío. Estoy intercambiando daño por intentar acelerar... A ver si puedo hacer la última fase en un... Ciclo... Me estoy quedando sin vida. Nada, me queda un toque. Vale. Yo qué sé. Vamos a damos los shurikens a ver si se muere con esto. Sí, pues se moría con esto. Antes se vio... Eso era un dragón logro desbloqueado. Se ve que antes me faltaba un solo golpe del último ciclo. Me faltaba darle un golpe más. Me he guardado los... ¡Ojo! Hemos purificado o algo. Ah no, ahora me quiere por haberle dado de hostias. Y este es el pavo que me está destruyendo antes. O sea, eso. Antes me había faltado un espagazo porque... Claramente la estrada era guardarse los shurikens para el final. No he podido comprobar si podía hacer cadena consecutiva en cada llama para saltar hacia él. Pero bueno. Llevo mucho tiempo observándote, mensajeros. Sí, a este pavo me lo tenía que saltar todas las veces porque me reventaba. ¿Quién eres tú? Ah, sí que el disfraz te ha engañado. ¿Es el héroe del oeste? ¿Del este? ¿O de dónde no sé? Es una pena que liberaras a mi mascota esclava. Pero no importa. Estoy... Ahora estoy seguro de que puedo... Es un boss detrás de un boss. Ah, es el puto demonio este. Raro. Ah... Por eso era tan fuerte el hijo de puta. Ah, es un boss detrás de un boss. Y ya no tengo shurikens y no tengo vida. ¿Sorprendido? Pues sí. No... Como salía como un enemigo normal y... Y no podía vencerlo. He saltado siempre... Me lo he saltado siempre. Su puta madre. Suena de que pagas por lo que le hiciste a mi pueblo. Palabras tesadas. Viene de una aventura tan poco preparada. El inframundo te espera, mensajero. Por fin el pergamino será nuestro. Me va a enviar el infierno ahora. Cuidado con los pies. Pues sí que me va a enviar el infierno. Ah... Ok. Inframundo. Literalmente. Vamos al... Al infierno. Hemos pasado del cielo al infierno en un segundo. Ok. Hemos liberado al dragón celestial ese Tochungo. No? No, no. No! 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 Gracias por ver el video.